De chica en chica Quieres olvidarte porque tú no quieres perdonar jamás Y yo no puedo verte lejos de mí Lo vivo cuando pienso que te perdí Porque te conocí, porque me fijé yo ahí De chica en chica, de chica en chica Pretendo distraer mi corazón De chica en chica, de chica en chica Yo busco nuevamente una emoción Porque tú quisiste terminar Porque tú te quieres olvidar Porque tú no quieres perdonar jamás Y yo no puedo verte lejos de mí Lo vivo cuando pienso que te perdí Porque te conocí, porque me fijé yo ahí Y yo no puedo verte lejos de mí Y yo no puedo verte lejos de mí Al fin sé que no te olvidaré Al fin sé que nada es un poco de ser Te pido que regreses una vez más Que ya no tengo fuerzas para llorar Yo vivo desde que te vi Solo para ti Solo para ti Solo para ti Y yo no tengo que darme un poco de ser Yo vivo desde que te adecuai